...partidumbre económica como la que estamos pasando, no solamente ahora, sino como la que venimos pasando ya desde hace bastante tiempo, la gente intenta resguardarse, resguardar los que pueden tener sus ahorros. Ustedes saben que, bueno, por el historial que hemos tenido, no demasiado feliz, el sistema bancario muchas veces se ha vuelto poco confiable para la gente. Y justamente esa gente decide resguardar sus ahorros en sus casas, en sus domicilios, algo que quizás en otros países parece hasta un poco raro. Y ha aparecido en el último tiempo algunas otras alternativas, alternativas de sistemas privados, justamente de seguridad, para poder resguardar los ahorros. Y queríamos hablar con alguien que es referente del sector para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando hoy en día y cómo se está manejando el público, si la gente está dejando de a poco de dejar sus ahorros en sus casas y pasan a un sistema privado, o si algunos efectivamente siguen confiando en los bancos. También es cierto que los bancos de a poco han comenzado a restringir el uso de casas de seguridad y también se lo vamos a consultar a él, que ya lo tenemos entiendo del otro lado de la línea. Él es Juan Piantoni, es tío de Ingot, una de las empresas que más fuerte pisa en el mercado y también es presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios de Alquiler de Cajas de Seguridad. O sea que cumplea a todas las, justamente, compañías que se mueven en este sector. Juan, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, ¿cómo andás? Un gusto. Muy bien, por suerte. Bueno, más o menos hice una especie de semblante de lo que ocurre en el sector, pero vos nos vas a ayudar para ver si es acertado y, sobre todo, ¿para dónde va la tendencia en el mercado de cajas de seguridad privadas? Sí, totalmente. Coincido con gran parte de lo que mencionaste. El servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas se lleva casi 10 años en el país. Yo, oportunamente, fundé la primera empresa ya por el 2014. Y, como bien dijiste, ya actualmente hay una Cámara, lo que conlleva que hubo varias empresas que empezaron a aparecer en los últimos años. La realidad es que, a ver, el cliente elige el servicio de alquiler privado fuera de los bancos, no necesariamente por un tema de confianza, que sí, efectivamente, en muchos años, y cuando fue la época del corralito, el corralón y otras cuestiones, claramente tuvo una motivación mayor, sino porque creo que está cambiando un poco la dinámica. Hoy, las empresas del rubro ofrecen, además de lo que es la seguridad en sí y la tecnología, principalmente lo que ofrecen es una amplitud horaria distinta a la que ofrecen los bancos. Y, en algunos casos, como en el caso nuestro, ofrecemos 24 horas de acceso, lo cual claramente hace una diferencia importante desde Ingot. Y con respecto al tema de, como ya se nos dice, y vos ahí tocaste un tema fundamental, que es lo que en la jerga se dice guardar bajo el colchón. La gente, muchas veces por desconfianza, por comodidad o por temor, termina guardando sus ahorros o parte de sus valores en su casa, con todo el riesgo que eso lamentablemente conlleva. Hace un par de semanas, voy a conocer el caso de un modista muy conocido, que sufrió un robo ahí en Palermo fuerte. Y eso lamentablemente se repite diariamente. Y también, hablar de otro punto, que vos nos vas a decir si lo ves de esa forma, da la sensación que los bancos también están, de alguna manera, recortando la oferta de caja de seguridad. Porque, en muchos casos, también hay bancos que se están achicando, que tienen menos sucursales, que van hacia la aventura online, digamos, hacia su proyecto más virtual y dejar de tener tantas sucursales. Y eso me imagino que es una oportunidad también para el segmento de ustedes. Sí, efectivamente. Ahora, se está dando una tendencia, una dinámica similar a lo que pasa en el resto del mundo, donde las entidades bancarias, y sobre todo después de la pandemia, se aceleraron mucho los procesos, van a hacer una digitalización de la banca. Entonces, a través de lo que es la banca online, lo que son las billeteras virtuales, las fintech, eso genera que, obviamente, la dinámica habitual que uno tenía de ir a la sucursal bancaria va mutando. Y sí, efectivamente, muchas entidades bancarias están dando las fusiones que veníamos esperando hace tiempo, de grandes bancos que se unen. Por un lado, como pasó hace poco tiempo, dos bancos muy importantes de plaza. Y, por otro lado, sí, como bien decís, Gustavo, estar en un proceso achique de estructura. Y en esa chica estructura se dan dos dinámicas. En algunos casos, lo que son los tesoros o las cajas de seguridad se trasladan a una sucursal más grande o una sucursal o una casa central. Y, en otros casos, directamente se descontinúa la prestación del servicio. Y es ahí donde aparecen las empresas privadas, ¿no? Y eso, justamente, te voy a preguntar, ¿cómo lo están viendo ustedes hoy en resultados? Digo, me imagino que en el último tiempo ha crecido la demanda para el tipo de servicio que ofrecen ustedes. Sí, por lo tanto, la demanda de nuestro servicio, la realidad es que es constante. Creo que la gente se está dando cuenta. Primero, que es un servicio accesible. Durante muchos años se pensó que el servicio de caja de seguridad solamente era para aquellas personas de un segmento muy alto. Y hace tiempo, desde la Cámara, que venimos hablando de la importancia de entender que el concepto de caja de seguridad apunta más a un concepto más subjetivo del valor, ¿no? Del reguardo de valores. Y no necesariamente el reguardo de valores es efectivo, sino que hay muchas cosas que uno tiene, que realmente tiene un valor económico, por un lado, o también tiene un valor sentimental o emocional, que ante un robo, un incendio, una inundación, realmente uno no lo quiere perder o es imposible recomponerlo. Y es ahí donde uno entiende que el servicio es muy superior a lo que uno entiende de por sí, que es para guardar simplemente dinero físico, ¿no? Que en verdad el dinero físico debería estar en el banco, siempre y cuando sea en las condiciones lógicas del mercado, ¿no? Y el valor, que es un valor mensual que paga el cliente, depende a lo mejor del espacio, si es solamente para guardar dinero, o quiere guardar algún otro tipo de valor, digamos, o sentimental, o pieza de valor, no sé si es un cuadro, quizás. En verdad depende... Sí, en verdad depende más por el tamaño del contenedor, ¿no? De la caja que uno elige. Después lo que cada uno guarda es 100% confidencial y privado, por lo cual nosotros no sabemos lo que el cliente guarda. Y ahí la realidad es que cuando hablamos de que es un servicio accesible, para que se dé una idea, una caja chica tiene un costo mensual de 30.000 pesos, o sea, sale bastante menos que cargar un tanque de nafta o un gimnasio o cualquier otro servicio. Entonces, es más una cuestión de toma de decisión y de cercanía, y de entender el servicio, que es una cuestión netamente económica, ¿no? O es muy accesible el servicio. Hoy en día, ¿cuántos espacios de este tipo hay? No solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la Argentina. Hoy en la Argentina son cerca de 14 empresas que se dedican exclusivamente a brindar este servicio. En el caso de INGOT, nosotros tenemos 5 sucursales acá en Argentina, y tenemos una en Punta del Este. Y la realidad es que seguimos con un plan de crecimiento, porque este año estamos abriendo dos sucursales más. Por lo cual, seguimos en un plan de, tanto nosotros como algunas de las empresas de la Cámara, ¿no? Es un mercado, el mercado argentino, digamos, que tiene un potencial interesante como para seguir creciendo. Tenemos un seguimiento, efectivamente, por dos situaciones, ¿no? Esto del cambio cultural, tratando que la gente entienda que la mejor decisión no es dejar los valores en su casa, y también por la dinámica que hablamos previamente, sobre el tema de las entidades bancarias. Sí. Pero si hacemos una relación con lo que pasa en Europa, siempre me gustaba citar, en el caso de Inglaterra, que tal vez es una zona donde la circulación del dinero físico es muy reducido, y en Inglaterra solamente hay 44 empresas que se dedican a brindar este servicio. Ah. O sea, en las entidades bancarias. Eso muestra la penetración del concepto de resguardo que tienen los anglosaxones en relación a lo que tenemos nosotros, ¿no? Que a veces mucha gente no tiene ni seguro de la casa, sino que a veces son los seguros más baratos. Y eso, digo, ¿y ese desarrollo que se da en Gran Bretaña también se da en otros países de Europa, o depende de la cultura de cada país a lo mejor? Está dando en la mayoría de los países europeos, también se da en Asia, en Oceanía, y principalmente en Estados Unidos, hay una o dos empresas de estas en cada estado de los Estados Unidos, por lo cual es un desarrollo que increíblemente en Argentina demoró mucho en crecer y en desarrollarse. En surgir, claro. Exactamente. ¿Y en los demás países de América Latina pasa algo parecido también? Está muy desarrollado en Uruguay, ahora está empezando a desarrollarse en Paraguay, y el resto de los países ya tenemos que irnos más a Centroamérica. Claro. Digo que esto, y volviendo al principio de la charla, digo, también tiene que ver con cómo está cambiando el negocio de la banca tradicional a nivel mundial, ¿no? Esto de quizás abocarse a lo que tiene que ver con todo lo referido a lo virtual y dejar un poco de dar servicio al público en forma directa. Eso, digo, más o menos es la tendencia que se está dando en todo el mundo. Totalmente. Sí, y la realidad es que si uno analiza el servicio de caja de seguridad, claramente no es el core business de una entidad bancaria, la entidad bancaria es para la intermediación o el cobro de comisiones. Entonces, en ese sentido, siempre se usó el servicio de caja de seguridad para tener un cross-sell con el cliente y mantener una relación con el cliente. Nunca fue su negocio prioritario. Entonces, es entendible que en esta dinámica de la digitalización se quiere aplicar estructura, no solamente en personal, sino principalmente en el costo de alquiler, en el costo de obra, y hay muchas cuestiones que mantener este servicio para una entidad bancaria es importante. Sí, claro. Y contame, digo, ¿hay lugares estratégicos para ubicar algunos de estos, no sé cómo lo llaman ustedes, que son centros de seguridad o... Sí, sí, sucursales de... Sucursales, sucursales de caja de seguridad. Digo, ¿hay lugares estratégicos o tienen que ser lugares en donde haya mucha rotación de público o no? Contame un poco eso, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de instalar una sucursal? Bueno, Tocat es un muy buen punto. Práximamente las compañías de la Cámara y, bueno, hay algunas otras compañías que todavía no son miembros de la Cámara, buscan locaciones que no generen una exposición del público. Ajá. Que el público pase lo más desapercibido posible, por lo cual es muy poco probable que encuentren una compañía seria que dé directamente a la calle. Siempre estamos o en edificios de oficinas o centros comerciales donde el cliente pase lo más desapercibido. O sea, la realidad es que el cliente, cuando ingresa a una de nuestras sucursales, o ingresa con valores o retira valores, por lo cual, más allá de la excelente seguridad que le podemos brindar en situ, en el caso de Ingot, con nueve anillos de seguridad, biometría, tanto rostro, huella, iris, etcétera, la realidad es que sí hay clientes que han expuesto al momento de salir el riesgo muy alto. Entonces, a diferencia de lo que sí son las entidades bancarias, nosotros no tenemos locales a la calle más. Pasa con esto que hablábamos del cierre de locaciones bancarias, que muchas inmobiliarias o propietarios de los locales ex bancos nos llaman continuamente para ofrecernos las instalaciones y lamentablemente no cuentan con las condiciones óptimas para nuestro servicio. Claro, ustedes tendrían que adaptarla y eso sería muy costoso seguramente. Exactamente. Con lo cual, digo, hay sucursales entonces en lugares, por ejemplo, como shopping, me imagino, o edificios particulares, un poco ahí apuntan ustedes para ubicarse, para lograr locaciones. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra sucursal de Quilmes, está en un centro comercial ahí en Nuevo Quilmes Plaza. En el caso del resto de las sucursales, están en edificios corporativos, donde uno entra al primer piso, al segundo piso, y accede como cualquier otra persona que puede ir a cualquiera de los distintos pisos que hay en el edificio. Y con esto se busca esa dinámica que hablábamos, de que el cliente pase lo más apercibido posible. Sí, sí, perfecto. Y me decías que está abierto las 24 horas, ¿en todos los casos o en algunos no? En verdad, en el caso de las oferentes de servicios, la única empresa que presta servicio 24 horas es INGOT, que en cuatro de nuestras seis sucursales prestamos ese servicio. En el resto de las empresas prestan un servicio amplio, que suele ser de 9.30, 18.30, y en muchos casos operan también sábados y domingos. Eso obviamente le da al cliente, al usuario, una posibilidad y una dinámica de uso fantástica, sobre todo para quizás eventos que a veces uno no lo tiene presente, surgen como a veces es un casamiento, y uno va a buscar ese reloj o esa cosa que no lo quiere tener en su casa, y se acuerda de un momento, o un pasaporte antes de viajar, ¿no? Para ir cerrando, digo, esto también es una tendencia que se da a nivel mundial y que se va a seguir dando, que es que, bueno, la gente cada vez utiliza menos efectivo. ¿Eso ustedes lo están viendo? Digo, que la gente a lo mejor guarda ya cada vez menos dinero y guardan a lo mejor más joyas u otro tipo de objetos, o eso todavía es una tendencia que se va a ir profundizando ya un poco más con el correr del tiempo. Yo creo que se va a ir dando, en el caso de Argentina, un poco más lento, más paulatino. Sí, estamos desde la Cámara generando esa cultura del resguardo que, como dijimos, al principio excede por mucho el valor monetario, pero sí, entendemos que es una dinámica que la lógica conlleva que baje el volumen, y sobre todo si vamos a un escenario, como dice el gobierno, de dolarización o de competencia de monedas, donde tal vez la dinámica del mercado sea distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Juan, te agradezco muchísimo el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste, y bueno, estaremos seguramente en algún otro momento charlando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Saludos. Un abrazo. Fue Juan Piantoni, CEO de INGOT y presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Alquiler de Cajas de Seguridad.